Debo confesarle, doctor, que últimamente he estado más tranquilo. Tengo paz interior conmigo mismo. Bien. Y creo que ya no volveré a ser el mismo de antes. Bien. Así que creo que no me falta nada. Podríamos decir que su tema está resuelto, que no es necesario, pienso yo, que vuelva a una terapia más... ¿Pero qué está haciendo, hombre? No sé, doctor. Últimamente no he podido parar de meterme a la aplicación. Tuneín Radio y poner BC Online. Y todos los días reviso cuándo empieza el programa, cuándo parte, no sabes. Enfermera. Sí, doctor. Enfermera, tráigame una alta dosis de clonazepam para este paciente. Aló, doctor. Radioterapia. 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 Ya calma, muchachos. Este 2017 no te puedes perder la nueva temporada de... Radioterapia. Radioterapia no te la puedes perder. Solo por bconline.cl 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 Gracias por ver el video